¿Cómo graficar en Excel? Es una de las preguntas que nos hacemos cuando empezamos a utilizar este programa. Y bien, no te preocupes ya que te lo explico a continuación. Lo primero que debes de saber es que una gráfica es la representación visual de todos los datos o valores que nos permite hacer una interpretación o comparativa de una forma más visual. A través de los gráficos que son muy útiles para poder resumir o crear reportes de una gran cantidad de datos haciéndolos más fáciles de interpretar. De esa manera podremos tomar muchas decisiones a través de los gráficos. Por lo tanto, es una herramienta muy útil y muy importante que debes de manejar. Bien, veamos cómo se utiliza. Aquí tengo una serie de datos los cuales vamos a utilizar para poder graficar. Y pues te voy a mostrar los diferentes tipos de gráficos. Bueno, no todos porque son demasiados gráficos. Pero te voy a mostrar los más importantes. Para explicarte cómo graficar en Excel, aquí tengo la siguiente información. Bien, esta información pues es la información de una página la cual pues nos muestra ciertas estadísticas que en este caso las queremos ver de una forma más gráfica para poder decidir en qué red social pues vamos trabajando bien, cómo nos está yendo, si vamos aumentando seguidores, etcétera, etcétera. Y de esta misma manera lo podrás aplicar tú a cualquier tipo de información que tú desees. Bueno, algo muy importante, para poder graficar tus datos deben de estar de una manera ordenada como en una tabla. Así es que si nosotros los tenemos de esta forma, al momento de seleccionar e irnos hacia insertar y elegir nuestro tipo de gráfico, nos va a aparecer de esta manera. Te puedes dar cuenta que nos aparece, no se puede leer, no se puede identificar bien, ya que los datos no se encuentran bien distribuidos dentro de las columnas. Bueno, entonces esto sería un error, no hagamos esto al momento de graficar. Bueno, entonces ¿cómo lo hacemos? Bien, primero que nada nuestra información debe estar agrupada en columnas, debe estar distribuida en columnas. Bueno, me acuerdo cuánto tenemos aquí, tenemos 225, 255 perdón y 150 es el dato acá. Muy bien, ahora pues voy a eliminar esta columna y listo. Ahora, lo que vamos a hacer es que, una vez que ya tenemos bien tabulados nuestros datos, lo que hacemos es seleccionar y ahora nos vamos a insertar y acá vamos a seleccionar el tipo de gráfico que deseamos utilizar. Uno de los primeros gráficos en seleccionar, pues son los tipos de gráficos de columnas y barras. Aquí podemos ver, al momento de seleccionar, pues ya está, simplemente es esto, ya graficamos, ya tenemos a través de barras, de columnas, toda la información numérica. Aquí podemos observar gráficamente como los seguidores, tenemos más seguidores en Facebook que en Instagram. Y aquí pues sería un punto muy importante para poder tomar decisiones y meterle más publicidad o nuevas publicaciones, no sé, ¿verdad? Para poder trabajar mejor en Instagram y poder alcanzar la competencia, por ejemplo, en Facebook. Bueno, ¿qué podemos hacer con nuestro gráfico ya insertado? Una vez que ya tenemos nuestro gráfico, algo muy importante es el título, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos colocar cantidad de seguidores de redes sociales, ¿sí? Muy importante, el título de un gráfico nunca debe de faltar. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Como vemos, nuestro gráfico se encuentra bastante sencillo, muy simple. Aquí nosotros podemos cambiarlo. Si nos dirigimos en la parte superior, observamos que hay diferentes diseños, ¿verdad? Aquí donde dice estilos de diseños, seleccionamos y aquí podemos seleccionar de qué manera deseamos ver nuestros gráficos, ¿verdad? Se pueden dar cuenta, podemos cambiar totalmente la forma gráfica de cómo se ven nuestras barras en este caso, ¿sí? Bueno, también podemos intercambiar los colores, ¿verdad? En esta parte de aquí podemos seleccionar si queremos un tema de colores acá. Muy importante también, ¿verdad? Conocerlo. Ahora, algo que también podemos hacer es que podemos modificar cada barrita de una manera independiente. Simplemente la seleccionamos, nos ubicamos que aparezcan estos puntitos así alrededor, que no aparezcan en los dos, ¿verdad? Ya que eso indica que vamos a modificar las dos, simplemente tiene que ser a una sola, simplemente le doy un clic y ahora me voy acá a esta donde dice formato de gráfico, ¿verdad? Y me voy a esta sección, aquí puedo rellenar, utilizar por ejemplo rellenos sólidos, es un solo color, podemos utilizar degradados, ¿verdad? Aquí podemos encontrar diferentes, si queremos armar nuestro propio, pues, degradado, ¿verdad? Texturas, tramas, etcétera. Aquí podemos elegir de qué manera deseamos ver nuestro propio gráfico, ¿sí? Aquí, pues, podemos agregarle efectos, por ejemplo, efectos de iluminados, bordes o aplicarle una visualización en 3D, un formato en 3D. Podemos seleccionar acá, por ejemplo, la superposición de series, que eso lo vamos a ver ahorita en un gráfico a continuación. Pero bueno, aquí prácticamente lo encontramos todas las funciones para poder modificar el estilo de nuestra gráfica, ¿sí? Bueno, algo muy importante también aquí, pues, lo voy a restablecer, ahí estamos, ¿verdad? Para que se vea mejor. Bueno, algo muy importante también es que nosotros podemos manipular toda la información que se encuentra dentro de nuestro gráfico. En esta parte podemos encontrar, por ejemplo, los ejes. Los ejes se refieren al eje horizontal, que sería la parte de abajo, y al eje vertical, que sería la parte del lado izquierdo, ¿sí? Bueno, entonces aquí nosotros podemos, por ejemplo, cambiar, mostrar y ocultar qué información deseamos ver dentro de nuestra gráfica, ¿verdad? Aquí podemos también, por ejemplo, colocar un título a cada eje. Podemos modificar nuestro título de gráfico, ¿verdad? Pues ya lo tenemos, ya no lo cambiamos. Las etiquetas de datos es muy importante porque hace referencia a este número que me representa dentro de la gráfica. A veces no podemos descifrar exactamente cuál es la cantidad de, en este caso, que me está representando esta barrita. Al momento de colocarle la etiqueta de datos, que sería en esta sección, yo lo tengo utilizado en el extremo externo, ya puedo visualizar que son exactamente 255 que representan a los seguidores de Facebook. Y en este caso, 150 a los seguidores de Instagram, ¿verdad? Entonces, esta opción es muy importante ponerla, lo podemos hacer desde este punto, utilizando etiquetas de datos, y aquí seleccionar en dónde los queremos aplicar, ¿verdad? Lo podemos ver también en forma de llamada, o podemos hacerlo a través de los elementos del gráfico, picándole a esta cruz que se encuentra aquí, y seleccionando la función, ¿verdad? Que le deseamos aplicar. Aquí, pues, podemos encontrar títulos de ejes también, tablas de datos, por ejemplo. Si nosotros queremos que los datos se observen, que, bueno, los datos que estamos graficando se apliquen en la parte de abajo, eso es muy útil, por ejemplo, cuando queremos tener nuestra gráfica en otra hoja diferente, ¿verdad? Para poder hacer eso, simplemente se le da un clic derecho a la gráfica, y se elige la opción mover gráfico. Y ahora, por ejemplo, podemos movilizar nuestra gráfica, por ejemplo, a una nueva hoja, ¿verdad? Que se llame gráfico 1, aquí le podemos cambiar el nombre, presionamos a aceptar, y listo, observen. Ahora ya puedo tener mi tablita, ¿verdad? Que viene con la información de mi gráfico, ¿sí? Bueno, entonces, pues, ahí lo tenemos, ¿verdad? Si queremos, pues, regresarlo a donde estaba, lo traemos otra vez con un clic derecho, mover gráfico, y como objeto, ¿verdad? En la hoja llamada archivos para gráficos, ahí lo volvemos a traer, ¿sí? Bueno, entonces aquí encontramos también esto de línea de tendencia. ¿Qué significa? La línea de tendencia me da, me puede dar mucho, mucha información, ya que me puede representar de qué manera va mi tendencia en cuanto a redes sociales. Por ejemplo, aquí en este caso se podría decir que mi tendencia es hacia abajo, ya que, pues, voy de más a menos en el caso de Instagram, ¿sí? En este caso, si, pues, Instagram fuera superando o teniendo más seguidores, pues, mi tendencia iría hacia arriba. Eso, repito, es muy útil, por ejemplo, para tomar decisiones. Bien, ahí tenemos este tipo de gráfico, ¿verdad? Vamos a ver qué otros tipos de gráficos podemos insertar. Voy a eliminar este. Voy a volver a seleccionar ahora esta información que tengo aquí abajo. Por ejemplo, los seguidores que tengo de acuerdo a las edades. Bien, para este tipo de información podemos utilizar, por ejemplo, un tipo de gráfico circular. Aquí caería muy bien este tipo de gráfico, ya que el gráfico circular de pastel o de payo, como le quieran llamar, pues, me representa muy bien las cantidades que están así en porcentajes, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen datos en porcentajes en Excel, una buena gráfica para utilizar sería la gráfica de, la gráfica circular o gráfica pastel, como ustedes le quieran llamar. Y aquí ya me aparece que la mayor porción, en este caso, pues, naranja, me representa, aquí tengo la serie, a todas las personas que se encuentran dentro de 25 a 34 años, ¿verdad? Entonces, ahí ya podemos ver que nuestra mayor audiencia, nuestros mayores seguidores, en este caso, serían las personas que están dentro de esa edad. Y luego le sigue los de 55 a 64, ¿verdad? Bueno, aquí también podemos venir y aplicarle los mismos efectos que vimos anteriormente, ¿verdad? Solamente es cuestión de seleccionar el diseño que nosotros le queramos aplicar. Es muy importante que elijan diseños claros, que se identifique bien cada uno de los valores, ¿verdad? Y de la misma manera, pues, podemos aplicarle sus colorcitos, ¿sí? Bueno, continuamos acá viendo los diferentes tipos de gráficos. Ahora voy a volver a seleccionar, por ejemplo, ahora los de Instagram, pero lo voy a hacer utilizando, por ejemplo, una gráfica de anillos, ¿sí? Bueno, la gráfica de anillos es similar a la gráfica de circular. La diferencia va a ser de que esta, pues, va a tener un espacio al centro, ¿verdad? Y en este caso, pues, que me representa dos anillos. El anillo del centro hace referencia, que serían las mujeres, ¿verdad? Que siguen, en este caso, pues, en Instagram. Y el gráfico o el anillo de, en este caso, el más grande, el que cubre el otro, pues, hace referencia a los hombres, ¿sí? Bueno, entonces, aquí tenemos este tipo de gráfico. También le podemos aplicar sus efectos, sus estilos y sus diseños, ¿verdad? Veamos otro tipo de gráfico. Por ejemplo, aquí tengo esta información. Si se pueden dar cuenta, aquí yo tengo dos tablas. Tengo nuevamente Facebook, que en este caso serían las ciudades de los cuales son mis seguidores. Y acá tengo a los de Instagram. Bueno, como se pueden dar cuenta, repite los datos de Instagram. Por ejemplo, Jalapa, Guatemala. Tengo 38. Aquí lo que puedo hacer es unificar esta información, ¿verdad? Por ejemplo, aquí le puedo colocar valor Instagram. Muy bien. Y aquí dice Jalapa, Guatemala. Aquí tengo un Jalapa, Guatemala. Aquí arriba sí lo tenemos. Entonces, le aplico el 38. Y ahora, por ejemplo, dice Guatemala, Guatemala. En Guatemala, Guatemala tengo 21 seguidores. Muy bien. Y luego dice San Marcos. Aquí tengo, por ejemplo, 8. ¿Sí? Y en San José Pinula, que estaría... En último tengo, por ejemplo, 12. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora, selecciono estos datos y le voy a aplicar, vamos a ver, un buen gráfico que me puede ayudar. Sería este de acá, llamado combinado. ¿Sí? Bueno, voy a seleccionar, por ejemplo, le voy a aplicar agrupadas. Le voy a aplicar este. Bueno, como se pueden dar cuenta, las barritas de color azul representan a Facebook. Y, en este caso, la línea naranja, pues, me representa a Instagram. Bueno, se pueden dar cuenta que está recortada. Nomás me aparece para acá y ya no me aparece absolutamente nada más en Instagram. ¿Por qué sucede eso? Esto sucede porque las demás celdas de donde están las columnas, los datos de Instagram, están vacías. Para corregir esto, lo que deben hacer es irle agregando un cero a todos los espacios o las celdas que se encuentren vacías. Y listo, ahora sí, ya me aparece cómo gráficamente se representan los seguidores de acuerdo a cada ciudad. Por ejemplo, en Jalapa, Guatemala, le vamos a aplicar también a esta etiqueta de datos. Listo, así podemos visualizar mejor cuál es la cantidad exacta que representa cada una de la gráfica, ¿verdad? Bueno, Jalapa, Guatemala, por ejemplo, yo tengo cuatro en Facebook y en Instagram tengo 38, ¿verdad? Bueno, aquí podemos observar que, por ejemplo, en Guatemala, Guatemala, que sería el siguiente valor aquí, en mi gráfica me parece que son 10 para Facebook y son 21 para Instagram, ¿verdad? Muy bien. Pero observamos que la línea, pues, va para abajo, ¿verdad? Facebook, pues, se ha mantenido en cierta tendencia, ha sido más regular, por decirlo así, que Instagram. Instagram, pues, despegó únicamente hasta en este último, en donde aquí sí hay de Instagram y no hay de Facebook, ¿verdad? Bueno, entonces ahí podemos utilizar este tipo de gráfico para representar o comparar dos valores de esta manera. Otro de los gráficos que también podemos utilizar para poder graficar nuestros datos es, por ejemplo, acá tengo los seguidores por ciudad, por país. Podemos utilizar este tipo de gráfico llamado embudo, en donde va de mayor a menor, ¿verdad? Mostrándonos gráficamente cuáles son las ciudades que tiene más seguidores de forma, sería de manera, pues, descendente, ¿verdad? Bueno, y también podemos utilizar, por ejemplo, un histograma. En el histograma podemos trabajar, por ejemplo, este llamado Pareto, que lo que va a hacer esta gráfica es ordenarme, de manera, pues, descendente, utilizando esta línea llamada Pareto, ¿verdad? Este tipo de gráfico simplemente sirve para poder ver de mayor a menor nuestra información, ¿verdad? Así podemos verificar cuáles son las ciudades más importantes que tenemos de nuestros seguidores y así de la misma manera poder ir creando, pues, el contenido de verdad de acuerdo a las ciudades, ¿sí? Y bueno, y bien, aquí por último tenemos la información, pero delimitada por tiempo. El tiempo puede ser por día, por semana, por mes, por año, etc. Aquí en este caso, pues, tengo los seguidores, por ejemplo, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Una buena gráfica que podemos utilizar puede ser la de línea, en la cual, pues, me puede representar cómo ha ido ya sea creciendo o cayendo los seguidores de acuerdo a cada mes y de esa manera poder ir tomando ciertas estrategias, ¿verdad? Entre las estrategias, pues, sería, por ejemplo, en el mes de junio, que es donde vemos que ahí bajó. Podemos ir creando, no sé, cuestiones, nuevo contenido, nueva información, verificar los países, etc. ¿Verdad? Entonces, es una muy buena herramienta el saber graficar, ya que nos va a poder permitir poder tomar las decisiones correctas para poder incrementar, por ejemplo, si es una tienda de ventas, pues, incrementar nuestras ventas en determinado mes. Crear promociones, publicidad, etc., etc. Y eso, pues, nos va a aumentar nuestro rendimiento. En este caso, pues, lo que queremos son incrementar el número de seguidores. Entonces, sería la cuestión de incrementar estrategias para atraer más seguidores a nuestra página, ¿verdad? Y, bueno, entonces, ahí tenemos la forma de cómo graficar en Excel y qué tipo de gráficas podemos utilizar de acuerdo al tipo de información que estamos manejando, ¿verdad? Entonces, espero que esta información te haya servido muy útil y nos vemos en una próxima. Chao.